A ver, México no es uno de los países más inclusivos del mundo, pero lo que sí es cierto es que es uno de los países latinoamericanos que más ha avanzado gracias a su activismo. De hecho, diría yo que el activismo en México en pro de la dignidad y la igualdad para las comunidades LGBT está en su momento más fuerte. Y esto no solamente se lo debemos a las nuevas políticas inclusivas que hay en el país, sino más bien a los colectivos y a los activistas que de manera independiente se la parten por nosotros. Por ejemplo, Iván Dagle, Alain Pinzón, Kenia Cuevas, entre muchos otros. Ahora, te pregunto, ¿tú sabes cuál es el método más sencillo para que sigamos avanzando? Fácil, que te involucres y leas sobre nuestra política. Porque, ¿sabes? Seas menor o mayor de edad, lo que se decide aquí te impacta a ti. El próximo 2 de junio son las elecciones presidenciales aquí en México. Y es tu responsabilidad conocer las agendas políticas y las promesas que están haciendo las dos candidatas a la presidencia. Para que, con base en lo leído y lo aprendido, tú puedas decidir por cuál de las dos votar. Y, obviamente, hagas valer este magnífico derecho que tenemos todos, todas y todes los mexicanos a elegir dentro de nuestras políticas. Porque, si no votas, es como si no existieras. Es como si todo el tiempo estuvieras permitiendo que los demás decidan por ti. Vota. Vota para que México continúe con este cambio magnífico que está teniendo al día de hoy.